Yo, chapo, chanel, nantake, enciendo otro camino y pienso en cuanto me quita En cuanto despertaré de alguna de novitas, veré mi real abadada Más prisa a pesar de retornar a nodriza, quizás si me envicias con tu caricia me quede Pero es tan tarde que no encuentro a mi gente, mi propia sede, soy quien puede, por eso me vetan Pero vengo del planeta, de belleta, a la derecha, a una ucin, a la izquierda, a una vereta Y un stinger en mi bragueta, oye chicas, un secreto, mis panas, seguimos un real decreto He de llevar la cabeza alta, pese que el camino no sea el correcto Cuando la luna está llena como ayer, ver como me inyecto El nitro en la pena, discupo, canaza pa' megalodones Vosotros cuando empecé a componer prácticamente de embriones Levis en pantalones, cami, classic skills, pack bag style Steal the best on the mic, holding field, you feel me? Then come on to the jungle, Lord, please forgive me Then come on to the jungle, Lord, please forgive me Just like the work of our best on the bench Just like the work of a monster